Aparentemente todo caminaba bien Tratando de ocultar con risa mi tristeza y mi dolor La hipocresía era parte de mi vida Vivía en un mundo lleno de tristeza y confusión Alguien me dijo que después de la tormenta Llegaría la calma y también la luz del sol Y llegaste tú y todo cambió Me diste la paz y me diste tu amor Llegaste tú y todo cambió Sanaste mi alma y también mi corazón Cuando me han necesitado me encontré Fue que llegaste tú Alguien me dijo que después de la tormenta Llegaría la calma y también la luz del sol Y llegaste tú y todo cambió Me diste la paz y me diste tu amor Y llegaste tú y todo cambió Sanaste mi alma y también mi corazón Cuando desde el corazón Y llegaste tú y todo cambió Me diste la paz y todo cambió Me diste la paz y me diste tu amor Y llegaste tú y todo cambió Sanaste mi alma y también mi corazón Cuando desde el corazón Cuando desde el corazón yo te clamé Sanaste mi alma y también mi corazón Siempre llegaste tú Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina